¡Qué vida, la mía! Para ser el aire que va a tu alrededor Y acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocer Dame un poco de tu tiempo para convencer Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me despero en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño con tener tus caricias ¡Qué vida, la mía! Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo suermo me conformo con tratarte otro día ¡Qué vida, la mía! No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que acaricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos 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 Solo dime que sí Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Que no sé si Solo dime que sí Faltan 6 días para la final de Rojo S27 El gran Johnny Lau Oye Johnny Lau te estaba diciendo por favor Que le vayas a cantar un pedacito de la canción a Techi Pero la arrochaste Así no es Johnny La mirada, el desprecio número 5 así ¡Jua! Se fue Se fue ¿Se ha peleado? Estaba concentrado en mi número Ah Pero en su número no le incluyó a Techi No ha coqueteado con Jimena, con este Con Karen, con Bania, con Julia Hasta con Diego ¿Y Techi? ¿Qué pasó? Se ha quedado sin aire, no puede hablar Vamos a escuchar los comentarios del jurado Adelante Diego Johnny, tú eres un genial cantante Que tiene algo que a mí me gusta mucho Que es siempre tirar la melodía para atrás Eso para mí le da mucha riqueza a tu canto Sin embargo esta canción demanda lo contrario Demanda pegarle en todo momento un picadito al beat exacto Entonces creo que eso es lo que ha hecho que te cuesta un poquito de trabajo cantarla Y por momentos enfrentarte a problemas de aire Es así, ¿no cierto? Entonces eso es A mí no me terminó de gustar por esas razones Adelante Yuli A mí, yo que estoy aquí nuevamente recuerdo para ver el tema escénico Digo lo contrario, tienes una hermosa, preciosa, maravillosa sonrisa Y unos ojos espectaculares cuando te conectas Nunca te he visto tan alegre, no sé quién lo ha hecho Felicito a las profesoras La actitud de este chico es otro Empezó un niño, un chico aparentemente tímido Porroso, ¿se acuerda que le decía? Porroso, le decía, iba muy poético, muy interno Con un mundo interno, no dudo, alucinante El tema que el público, el mundo interno no se entera Ahora me entero de tu mundo interno, de tu ligereza, de tu maravillosa sonrisa Y de tu buen ritmo para bailar Y de tu riesgo para coquetear y seducir Y hacer lo que por ahí tienes que hacer Es verdad, algunas cosas de respiración, otras por ahí de desacinación A mí no me importaron, porque me estaba fascinada mirándote Te felicito de verdad Me gustó, superado el reto para usted, Yuli Superado, con defecto y todo superado Vaya Macías Yo he sentido como dos momentos Al inicio te sentí un poco nervioso, tal vez tenso No sé, como cumpliendo, ¿no? Como ya, cantando la canción, tal, ¿no? Viene esto, viene lo otro Y luego empezaste a calentarte y ya empezaste a disfrutarla un poco más A soltarte, a calentar, a calentar La voz, la voz La voz, la voz Por supuesto, ¿no? Ya calentó, ya... Este... Entonces... Yo me hacen perder la idea Entonces... Luego, me empezó a gustar mucho más la presentación, ¿sí? Y me parece que nos divertiste, así que muy bien ¿Reto superado para usted, Maestra Baña? ¿Superado o no? Reto, sí Al principio no, y después sí Después sí la convenció Muy bien, mucha suerte Pero quiero decirte que todo el mundo se ha enterado de tu mundo interior, ¿ah? Déjame decirte que tu mundo interior en la Academia ya es Vox Populi Ajá Por si acaso Esa felicidad no es gratuita Esa sonrisa en el rostro no viene de la nada Sí, señor Cierto Viene de la música Y de su suerte Ya pues, por favor, ya... Ya, 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 ya... A ver su tribuno, va... A ver su tribuno, va... Gracias.